Hola, hermosas alumnas. ¿Cómo están? Yo espero que bien, porque te tienes que sentir bien, porque vas a aprender una cosa maravillosa, muy fácil, muy sencilla. Pero alguien dijo que de lo sencillo y de lo más fácil salen cosas muy bonitas. Claro que sí, estamos aquí para enseñarte y pasarte tips que a ti te van a servir. Y que en este caso vamos a reciclar algo muy hermoso. Claro que sí, vamos a reciclar algo que ni te imaginas. Y va a salir con la magia de tus manos, va a salir algo muy bello de ahí. Quiero saludar a toda la gente que me ha escrito, que son muchísimas, muchísimas. No puedo nombrar a una, no puedo nombrar a la otra, para que no se me vaya a enojar una ni se me vaya a enojar la otra. Pero yo sí te quiero decir algo. Alguien me comentó sobre la palabra. Lo único que te digo que el don de la palabra es la magia de poderte comunicar con las demás personas. Y si el gran nacedor o el señor de arriba nos dio esa oportunidad de comunicarnos, vamos utilizándola. Claro que la vamos a utilizar bien. Aunque te digan que hablas mucho, no importa, no importa. El chiste es que te comuniques. Que no seas callada, aunque yo sé que hay momentos que debes de tener tus silencios. Pero que no siempre sean esos. Que sean más con lo que puedas transmitir por medio de tus vivencias. ¿Cuáles son tus vivencias? Tú qué hacer diario. Lo que has caminado en la vida. El amor que tienes hacia la demás gente. Eso, eso mis queridas alumnas, es lo mejor en esta vida. Porque esa palabra te llena, te reconforta, te hace sentir plena. Así es que vamos practicando el don de la palabra. De esa palabra bonita. Y vamos haciendo un mandil. Sí, porque muchas me han pedido. Oye, Rosina, puros vestidos, blusas, pantalones y todo lo demás. Y no hemos hecho mandiles. Yo te voy a enseñar a hacer un mandil de una camisa de señor. Puede ser la de tu esposo, de tu hijo, de tu hermano, de tu sobrino. La que tú quieras. Esas camisas que luego se van quedando. Que lo único que haces es cortarla en pedacitos y al bote de la basura. Yo te voy a enseñar qué cosa tan bella se puede hacer con una camisa de señor. No importa el color. No importa el tamaño. La vamos a adecuar a tu tamaño. Así es que ahorita nos vamos a los materiales. Los materiales que necesitamos para hacer ese mandil son una camisa que ya esté en desuso de quien quiera. Nada más no se la quites al vecino, ¿eh? Y alfileres, tijeras, una cinta, la greda, unos tramos por ahí de tela que la haga revivir, que la haga vivir y que te quede un hermoso mandil. Y tu regla. Es lo básico que ocupamos. ¿Por qué? Aquí está la regla. Porque va a salir un mandil precioso. Que tú en un momentito vas a estar pensando a quién le quito la camisa, a dónde hay una camisa para poderla reciclar. Y es fácilísimo. ¿Qué vamos a hacer con la camisa? La vamos a alisar muy bien para que no te queden arruguitas por la espalda. Y qué vamos a hacer con nuestra regla. Vamos a marcar la tela con nuestra greda de la sisa. Ahí es donde vamos a hacer la marca. Con tu greda vas marcando. Porque esta es la línea de corte para tu mandil. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Pues vamos a cortar. ¿Listo? Aquí empezamos a cortar. Porque lo que vamos a usar es el faldón de la blusa. O sea, lo de abajo. Lo de arriba luego le daremos otro uso. Porque también hay para hacer almohadas, para hacer otro tipo de cosas. Aquí ya tenemos cortada lo que va a hacer nuestro mandil. Fíjate qué fácil es y es muy rápido. Lo volteamos por la parte de enfrente. Por la parte de enfrente. ¿Y qué le vamos a hacer? Si te cuesta mucho trabajo, igual le puedes marcar nuevamente con tu regla a donde van los botones. Lo marcas con tu greda. Aquí, que ya se me andaba yendo rocina mal. Y del otro lado. Consejo, guarden los botones. Porque tenemos un tutorial hermoso de puros botones. Así es que, empiezan los aguardar. Ya que lo marcamos, lo vamos a cortar. Quitamos botones y eso si quieres, lo puedes desechar. De un lado y del otro. Aquí las cortamos, al ratito quito botones y tiro el excedente. Este es el principio de tu mandil. ¿Qué vamos a hacer? Yo en este caso, como escafé la tela, pues me traje una para que reviviera mucho. Aquí tengo una tela de color y voy a sacar tiras porque va a ser la pretina. Primero, a la mitad. Yo la hago un poquito ancha, pero igual tú puedes hacerla un poquito más angosta. A la mitad. Mira, tú por ahí, como coses también como rocina, debes de tener sobrantes de tela. Y volvemos a cortar nuevamente. Yo en este caso estoy usando un tipo de tela gruesa. No es fieltro, porque como el mandil es un material de uso diario, pues no podemos poner fieltro. Aquí está. Cortamos las otras dos. Aquí está. Si a ti se te dificulta, puedes poner los alfileres. Pero como son costuras tan sencillas, tan fáciles, que te vas a quedar admirada de lo que vamos a hacer. Aquí tenemos cuatro líneas, cuatro tiras. Más o menos, yo le pongo más o menos de siete centímetros, porque ya va a incluir a la costura. Pero le vamos a poner sus bolsas. Y nos quedó este pedacito que lo vamos a cortar para que nos quede muy linda una bolsa. Ya ves que siempre en la cocina, donde uses tu mandil, siempre necesitas para poner las llaves, para poner el dinero, para poner lo que tú gustes y mandes. Aquí vamos a cortar el otro lado de la bolsa. Aquí está listo. Tenemos las dos bolsas, que va acorde con la cintura, con la pretina, y otra que es diferente, que le va a dar ese sabor sabroso a ese mandil. A la camisa, o lo que nos queda, que ya no es camisa, le vamos a hacer un dobladillo de un centímetro, una vez y otra vez. Si quieres, te puedes ayudar con la plancha, de un lado y de otro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a pasarle una costura recta, para hacer el plisado para la pretina. Aquí, ya plisé con la máquina, usando el pequeño truco. Le pasé una costura con puntada larga. Y empecé a jalar el hilo, hasta acomodar totalmente los plis. Y aquí ya tengo lo que es la pretina del mandil. ¿Qué voy a hacer? La voy a dividir, o la voy a marcar, a la mitad, con un alfiler. Voy a dividir, aquí está, y únicamente queda acomodarla y coserla. Y de las bolsas, pues le vamos a poner una de un lado y otra de otra. Y ahorita te lo voy a modelar. Así queda de bello este hermoso mandil, para que tú lo estrenes, ahora que vayas a hacer una rica comida. Y que me invites. ¿Ya viste qué fácil es transformar una camisa con unos pedacitos de tela de colores, o lisa, o rayada, o la que tú tengas? Sus bolsitas, para que guardes tu dinero, tus llaves, tu teléfono, lo que tú quieras. ¿Ya viste qué fácil es hacer este mandil? Porque, ¿sabes qué? Porque tú tienes magia en tus manos. Y yo sé que lo vas a realizar. Ya sabes, necesito que te suscribas. Necesito esos deditos arriba. Y acuérdate, esto únicamente lo vas a encontrar en YouTube, la Casa de Rosina y en Facebook. Acuérdate, suscríbete. Y nos vemos en la próxima.